En su gestión casi anónima, la sucursal Gran Mense de la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos, más conocida por sus siglas como Encomé, desempeña un papel trascendente en la salvaguarda y calidad de vida del pueblo. Apegado a su misión social, el colectivo de esta UEB ha incrementado en los últimos meses las cuotas de entrega y sacrificio para responder con agilidad a las demandas de medicamentos que se generan en el territorio en estos tiempos de enfrentamiento a la COVID-19. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar los medicamentos a todos los municipios de la provincia, desde un centro de distribución que tenemos en Manzanillo y otro centro de distribución que tenemos aquí en Bahiamos. Y los protocolos que se fueron estableciendo para poder combatir la situación de la COVID-19 en la provincia, pues indiscutiblemente iban llegando aquí a la provincia en determinados momentos y el colectivo estuvo comprometido todo el tiempo que a la hora que llegaba, pues hacíamos la recepción, el almacenamiento e inmediatamente salíamos a la distribución para los diferentes lugares donde fuera asignado por la Dirección de Salud de acuerdo a los lugares que tenían establecido para poder llevar esos protocolos. Esta entidad sobresale además por sus excelentes resultados en sus indicadores económicos y productivos, así como por las mejoras constructivas que han beneficiado a diferentes áreas de la UEB, lo cual se revierte en calidad de los procesos. La droguería Granma la vemos rejuvenecida por completo, la vemos que realmente han hecho un proceso inversionista de mantenimiento, porque todo no ha sido inversión, ha sido mantenimiento con el ahínco de sus trabajadores, con la preparación y la unión de todos los factores del centro. En reconocimiento a estos logros que la hacen sobresalir entre las de su tipo en el país y también por el trabajo sindical que exhibe, Encomet Grama recibió por segundo año consecutivo la condición distinguido nacional. Lauro que otorga la Central de Trabajadores de Cuba a propuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud a colectivos de ese sector. En la ceremonia que contó con la presencia de los directivos a instancia nacional de Encomet y BioCuba Pharma, se entregó también a tres trabajadores a distinción Juan Tomás Roy, estímulo que confiere el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Ciencia a quienes acumulan más de 20 años de relevante trayectoria. En Granma, Daria Lerías Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.